A la salida de Chivas de Verde Valle para partir a la Ciudad de México para disputar el Clásico Nacional, una señora pidió hablar con Matías Almeida. Cuando el equipo estaba saliendo de las instalaciones con rumbo al aeropuerto, una señora se atravesó para tratar de hablar con el pelado. En un gran gesto de Matías, el camión se detuvo para que el entrenador pudiera escuchar el mensaje de la señora. Varios reporteros presenciaron el acto y grabaron la conversación que tuvieron. Pese a tener grabaciones, el audio es muy bajo y no se permite escuchar claramente las palabras que intercambiaron ambos personajes. Almeida escuchó a la señora atentamente, y después le mencionó, que cree que nosotros creemos mucho en Dios. Para finalmente despedirse con un, bueno, gracias y hasta luego señora, y subirse de nueva cuenta al camión.